¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, nos aplauden, nos aplauden, es emocionado. No te escuchas. No lo escucha, no lo mané, la canta más oscidas, como el otro día. ¡Ahí está! ¡Es Manuel, es Manuel! Una chica de chico. Se está soltando, se está soltando. Ya le va a dar tanto. Se está soltando, se está soltando. ¿Ve cómo le gusta la sorrida? No, no le va a dar. Pero no le gusta la sorrida. Yo no lo sabía, pero la verdad que no le gusta la sorrida. Pero si no le gusta la sorrida. ¿Qué le hacía esa esa? No le gusta la sorrida. 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 ¿He visto a Frank? Ah. El piloto agónico. No le gusta la sorrida. No le gusta la sorrida. Sí. ¿Ve cómo le gusta la sorrida? ¿Qué pasa con el barón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.